El ritmo que yo les traigo es un ritmo muy sensual Se baila bien pegadito y te pone a alucinar Se quita todo tu cuerpo y no puede ya parar Y cuando acaba la cumbia pide que le toquen mas Tócale, tócale, cumbia sabrosita Tócale, tócale, cumbia pa' bailar Tócale, tócale, ritmo guapachoso Tócale, tócale, cumbia sin parar Empieza a tocar la banda, crucero de Mazatlán El ritmo bien guapachoso que te pone a bailar Y cuando andas bien entrado, luego empiezas a gritar Que me toquen la del Sancho porque yo quiero rapear Tócale, manchito Tócale, tócale, cumbia sabrosita Tócale, tócale, cumbia pa' bailar Tócale, tócale, ritmo guapachoso Tócale, tócale, cumbia sin parar Tócale, tócale, cumbia sabrosita Tócale, tócale, cumbia pa' bailar Tócale, tócale, ritmo guapachoso Tócale, tócale, cumbia sin parar Y seguimos pa' delante Ya sabe con quién es Juanito ¡Claro! ¡Hola, qué russero!